La tiene Independiente, la tiene Piscini en la mitad de la cancha, pierde con Somoza y se apoya con Melano y la mete para el Autor Acosta que se va solo, mano a mano por el Cifre Rodríguez, la toca al medio para Romero hay gol de Lanús, gol de Lanús lo hizo Silvio Romero increíble lo Independiente en la mitad de la cancha, arrancó el Autor Acosta después de un pase de Somoza desde mitad de cancha, desde mitad de cancha solo el Autor Acosta, nadie lo marcó, la defensa se durmió se abrió Aguilera, se abrió Cuesta, la Autor Acosta llegó mano a mano contra el Rusito Rodríguez, tocó al medio y Silvio Romero solo la tuvo que empujar en dos minutos y medio, Gonza pierde Independiente, baldazo de agua fría Sí, finalmente fue Silvio Romero tras un pase al medio de la Autor Acosta pero para que la Autor Acosta llegue a posición de gol y para que Romero también llegue a posición de gol la noche tuvo que encontrar con un Independiente que le abrió los caminos, porque el Autor Acosta recibió la pelota unos pasitos adelante del círculo central, como un izquierdo como decíamos que iba a jugar, aceleró casi unos 35 metros en soledad acompañó a Romero, la tocó adentro, la ex boca, Lanús se pone un acero increíble como se abrió Independiente no fue una habilitación de Somoza, fue un pase al pie y la Autor Acosta salió corriendo solo ¿Dónde estaba Aguilera? ¿Y dónde estaba Zárate? Vaya, vamos a saber, ¿no? Y dónde estaba en la mitad de la cancha Mendy y Mancuello, ¿no? porque la verdad se durmieron todos 27 minutos, perdemos 1-0, pero falta mucho vamos, rojo de mi vida, Mancuello profundiza con Penco, que se apoya en Pizano pasa entre dos, Pizano, bien Pizano tres cuartos de cancha, a ver cómo resolvés jugando atrás con Méndez y Méndez la va hacia la izquierda, piensa juega con Pizano, todo en tres cuartos profundiza con Mancuello abre la izquierda para que la tenga por allí el Pizino y mete el salto para Penco ¡Gol! 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 ¡Lo Independiente, Independiente, Independiente! ¡Y otra vez lo hizo él! ¡Otra vez lo hizo el 9! ¡Que señala el número de su mamiseta! ¡Otra vez Penco! ¡Sí, señores! ¡Covete a la motoneta! ¡Covete a la motoneta! ¡Y los gobernadores importantes! Un centro de la izquierda abre la mano de Pizini y Penco casi tirándose al piso mete la cabeza para vencer al arquero ¡Marquezín! Y en 28 del primer tiempo empate Independiente empate al rojo de mi vida Independiente 1 el Anus 1 ¡Motoneta Penco! Finalmente decíamos a Penco no lo tienen que sacar del área a Penco no lo tienen que mandar a recibir pasando el círculo central del campo de juego Penco se pierde Penco no es virtuoso con la pelota en los pies bueno Penco recibió un pase a la cabeza de Pizini y casi como una bala salió la pelota después de la palomita que hizo el ex San Martín de San Juan segundo gol consecutivo lo empata Motoneta empate Independiente y da esperanza de renacimiento la tiene Zárate por la derecha complicado pero juega bien para Pizano y se viene Pizano por la banda derecha tres cuartos de cancha le viene a marcar Somoza enganchado enganchado enganchoso le pidió Pizano rebote de Marquezín la tiene Van Cuello en el área la tiene atrás para Rossi pega de Rossi ¡Gol! 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 ¡Ey Dependiente! ¡Ey Dependiente! ¡Ey Dependiente! ¡El Rolfi! ¡El Rolfi! ¡El Rolfi! ¡El Rolfi! ¡La Llega! ¡Sol Montevero! ¡Señoras y señores! ¡La agarró el Rolfi! En el borde del área grande enganchó y le pegó un zapatazo de derecha cruzado abajo contra el ángulo inferior derecho de Marquezín que nada pudo hacer y se agarra la camiseta y dice ¡Yo soy del rojo! ¡Más que unos cuantos! ¡Gracias, Rolfi! ¡Golazo de Montenegro! En 36 minutos de primer tiempo Independiente 2 Lanús 1 Daniel Gastón ¡El Rolfi Montenegro! ¡Ey Dependiente! Decíamos tiene que aprovechar el concierto de Lanús Bueno, lo aprovecha gracias a Daniel Gastón Montenegro y gracias a una gran jugada quizás la mejor de Independiente en todo el partido porque la movieron de izquierda a derecha y porque apareció Matías Pizano para romperle el arco a Marquezín que tiró la pelota hacia un costado pelotazo de Bragueri para la Autoracosta ¡Corta! Aguilera la pelota ya le va a caer a Belioc y solo Benítez a la izquierda y allá ahí va la pelota y por la derecha va Pizano y por el medio va Mancuello ahora la tiene Benítez y por la izquierda le pasó Mancuello y la tiene Mancú van de izquierda atrás lo tiene Villalba engancha a Mancuello con Taraujo sigue Mancuello quiere la falta pasó Mancuello entre tres sigue Mancuello se va a meter a Daria Mancú la deja bien para Benítez que engancha pegale Nene para Pizano para Benítez para Lucero ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡La independiente! ¡La independiente! ¡La independiente! ¡Gol! ¡La independiente! ¡La independiente! ¡La roja de mi vida! ¡La firme de historia y el dato! ¡Gol Martín Lucero! ¡El jugador de defensa y justicia que dije! ¿Por qué no voy de Lucero para entrar en confianza? ¡Ya había un partido para que Lucero rompa la racha y entre confianza en la de este con Independiente ganando con dos jugadores más hermosos hermosos lo que hizo Mancuello con la izquierda que asoció con Pizarro con Mendes con Pizarro con Mancuello con Benítez la tocaron todos y Lucero abajo del arco dice que en 44 gana el rojo 3 a 1 Lucero dice que Independiente nunca va para atrás como los hijos Lucero dice que Independiente se pone solo atrás del River con nueve puntos en juego Independiente va a dar batalla hasta el final Independiente 3 a 3 la luz 1 Juan Martín Lucero finalmente fue Juan Martín Lucero cerró la mexicana y la nuca con la tora jota de la área la pelota de la agilio corta Pizano con el pie derecho Juan Martín Lucero decíamos que bien que entró Benítez gran jugada de Mancuello se la dio al número 29 que enganchó metió una pared le devolvió la pelota a Lucero que abajo del arco puso el tercer idolazo de Independiente que con espacios dominó durante todo el segundo tiempo un difícil la luz que lo había dominado en el primer tiempo se pone 3 a 1 Independiente partida para el infarto gran muestra de carácter del equipo de Almirón el rojo queda a 3 puntos gana merecidamente y a Bezanino es una fiesta dice Mancuello por la derecha que no salta para la tarrita la gente ¿cuánto más se juega Mati? 4 más 4 vamos hasta la 49 hay tiro libre para Independiente que quiere el cuarto que quiere golear que quiere gustar que quiere ganar que quiere pelear el campeonato desde la izquierda lo va a hacer con pierna zurda el jugador Pizarro vino del centro de Pizarro ¡Gol! ¡Los cuello! ¡Gol! ¡Gol! Independiente 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 Me parece que es un cero de Independiente Terrión en el interior y llegó el cuarto llegó el cuarto llegó el cuarto en 46 minutos y medio de este segundo tiempo de gana Independiente gana el rojo de mi vida el centro de Pizarro y entró con la cabeza entró con la cabeza Víctor Cuesta finalmente hay un tumulto de jugadores independientes y entró Cuesta el mejor refuerzo de Independiente para mí en el último mercado de pases y Cuesta dice que Independiente estaba vivo que nunca porque Independiente no va para atrás Independiente no congrejea Independiente gana Independiente Independiente golea Independiente 4 Lanús 1 Víctor Cuesta lo hizo y se viene el quinto y se viene el quinto porque la tiraron con cuello engancha con cuello le rebota a la mano de Marquez no me respiro no me respiro no me respiro centro de Pizarro apareció Víctor Cuesta de cabeza por el cuarto se florea independiente entre la luz con buen tino disculpame con buen tino antes de que haya arme más lío ¿lo termina o no lo termina? no, no lo termina va a ser un pique 47 y medio